¿Qué tal? ¿Cómo están? Nosotros aquí listos y dispuestos ya para informarles, entregarles el trabajo de nuestros periodistas durante esta jornada, que gusto es poder volver a vernos e invitarles a que esté nuestra sintonía, que se quede con nosotros, si es que recién viene integrándose a Quinta Visión, para compartir entonces el trabajo de nuestro Departamento de Prensa. Damos inicio a la edición central de Noticias. Quiero contarles aquí en el estudio, estaremos conversando sobre las obras de limpieza de tranque tras las últimas lluvias acá en Valparaíso, en Viña del Mar y en nuestra región. Lo haremos con Miguel Saavedra, Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas. Se comportaron bien los sistemas de evacuación de agua y lluvia, pero también le vamos a preguntar cómo estamos en condiciones de almacenamiento de agua para nuestra región. Vamos con los títulos y regresamos. Empresa que quedó en segundo lugar presentó impugnación ante Tribunal de Contratación Pública acusando irregularidades. Intendente Aldonay, preocupado por familias damnificadas por mega incendio de Valparaíso que aún no tienen solución habitacional. Municipio invertirá cerca de 400 millones de pesos en reparaciones de borde costero viñamarino por daños de último sistema frontal. Bien, vamos entonces con el detalle de las noticias y con lo que titulamos Empresa que ocupó segundo lugar en licitación para mejoramiento de Avenida España impugnó ante Tribunal correspondiente adjudicación de las obras. El pasado 23 de julio los Ministerios de Vivienda y Urbanismo y de Transportes y Telecomunicaciones informaban que cinco empresas presentaron ofertas técnicas y económicas para la ejecución del proyecto de mejoramiento de la Avenida España con el objetivo de adjudicarse las obras. Tras la evaluación a la propuesta por parte de Servius se adjudicaron las obras a Inatec Limitada. Todo parecía seguir su curso, hasta que hace unos días la empresa constructora Stone, que ocupó el segundo lugar con su oferta, presentó un reclamo al Tribunal de Contratación Pública para impugnar dicha adjudicación, situación a la que se refirió el actual director regional de Servius, Nelson Basáez. Yo insisto que acá los recursos, no importa si haya uno, son ciertamente importantes y hay que acogerlos y están todas las instancias legales y jurídicas para que aquellos que sientan que tienen algún derecho de reclamación puedan manifestarlo en los espacios y en las instancias que correspondan. Nosotros, si somos requeridos, vamos a presentar también todos los elementos que permitan aclarar y transparentar aún más el proceso que hemos desarrollado. La empresa que impugna la adjudicación argumenta que no se cumplió con lo establecido en las bases de licitación pública, solicitando al Tribunal que se deje sin efecto este proceso y se llame a una nueva licitación. Insisto que ha habido un estricto apego a la rigurosidad de las bases de licitación y a la legalidad que naturalmente convoca a este tipo de proyectos y a este tipo de licitaciones. Ante esta presentación habrá que esperar la resolución del Tribunal de Contratación Pública con sede en Santiago, si acoge o no la impugnación, lo que podría implicar un retraso en el inicio de las obras de Avenida España, lo que fue descartado por Basáez. Las obras ya están contratadas y por lo tanto en este minuto estamos con las empresas adjudicatarias desarrollando el plan de intervención, el plan de inicio de obras. Por lo tanto, hasta este minuto no hay ninguna razón que así indique retrasar las obras porque normalmente están todas las condiciones dadas para que las mismas se inicien en los plazos que están ya diseñados. De acuerdo a lo explicado por el actual director de Servio, en la actualidad se está en proceso de acuerdo para determinar las medidas de mitigación mientras se inician las obras, que según programa debiera registrarse la segunda semana de septiembre. Autoridades plantearon su preocupación porque aún cerca de un 20% de familias damnificadas por el mega incendio de Valparaíso, recuerda usted, de abril de 2014 no tienen una solución habitacional. Con nostalgia, Jocelyn junto a su madre recuerda el fatídico 12 de abril de 2014, mega incendio que afectó a gran parte de Valparaíso, el que destruyó al menos 3.000 viviendas y dejó más de 10.000 damnificados. Su familia lo perdió todo. Mi casa era nueva, tuve que hacerla porque venía mi hija el camino y hasta ahí llegó, seguimos pagando y el incendio fue terrible. Nos quedamos con lo puesto, con lo puesto y a comprarse ropa, porque igual la ayuda del gobierno nos llegó así al tiro, llegaron unas semanas después. Todos los vecinos, todos perdieron, todos, todos. Y mi familia, toda mi familia, mi hermano, mi papá, mi mamá, cuñado, todos, todos, si toda la familia entera, nosotros se lo quemó. Hoy son parte ya del 81% de damnificados que cuentan con un proyecto de vivienda en sus manos. Fue la propia ministra Paulina Zaval quien encabezó la colocación de la primera piedra de dos conjuntos habitacionales en los sectores de Placeres y Rodelillo, donde vivirán 455 familias que perdieron todo en el incendio de Valparaíso y que en la actualidad viven como allegados o arrendatarios. Aquí en este lugar, en Rodelillo y Placeres, se van a construir 315 viviendas, son departamentos, 56 metros cuadrados, que van a permitir albergar a estas familias y en Placilla otras 140 departamentos de 57 metros cuadrados y con eso en definitiva estamos cumpliendo una promesa que es que no vamos a dejar a nadie con un subsidio en la mano que no sea concretado en una vivienda. Proyectos que sin duda comienzan a acortar la brecha para alcanzar la reconstrucción en Valparaíso, otras cerca de 500 familias aún esperan por una solución habitacional. Tenemos una buena cantidad de familias que tienen que tomar su opción, que ya la tienen en estos conjuntos habitacionales y desde luego nos queda el compromiso para otras 500 que tienen su subsidio. Así avanza la reconstrucción para aquellas familias que vieron como sus sueños se transformaron en verdaderas cenizas. El intendente Gabriel Aldonei remarcó la importancia de seguir trabajando para poder pronto entregar dignidad a todos los afectados. Tenemos la responsabilidad de enfrentar la etapa siguiente, lo que nos está faltando todavía para concluir con las soluciones. Yo acabo de hacer una pequeña visita en el Cerro La Cruz, me quiero interiorizar de cada uno de los detalles porque para mí esto es una prioridad. De esta manera ya se instaló la primera piedra de este conjunto habitacional que ayudará a un importante número de damnificados quienes podrán tener su nueva casa a fines del año 2016. Sí, claro, con el propósito de empaparse de la verdadera realidad que están viviendo los pobladores de Valparaíso que fueron afectados y aún no tienen solución, o por lo menos ella está en trámite, efectivamente el intendente regional Gabriel Aldonei visitó sin cámaras acompañado del gobernador provincial Omar Jara estos sectores. Mire, la primera etapa del Plan Integral de Recuperación del Borde Costero de Viña del Mar tras los daños producto del último sistema frontal involucrarán una inversión de recursos municipales del orden de los 400 millones de pesos. Las imágenes están en el recuerdo vivo de muchos viñamarinos quienes vieron cómo el mar azotó con toda su fuerza el borde costero de la ciudad. Las olas dañaron el mobiliario público, creando socavones y destruyendo por completo el paseo. A pocas semanas de vivir el temporal de viento y lluvia que afectó a la región y dejó graves consecuencias, el municipio de Viña del Mar ya puso manos a la obra para comenzar con su reparación. El muelle Vergara ya se está hace bastante tiempo ya que se había iniciado el trabajo y eso va a seguir como está considerado, no sufrió ninguna alteración y va a seguir en el proceso como está ya decidido. Y la avenida Perú, por supuesto, una semana antes se empezaron a iniciar los trabajos y eso se va a mantener y no va a tener ninguna alteración. La infraestructura de los privados también sufrió daños que están entregados a privados porque están construidos en terrenos municipales. De acuerdo a las bases, todos esos lugares tienen seguros comprometidos y estamos trabajando con los consejeros directamente coordinando para que las pólizas de seguros se hagan efectivas y todos esos daños de la infraestructura hotelera, restaurantes, pueda, digamos, a la brevedad estar reparadas. Una de las preocupaciones más próximas es la llegada del 18 de septiembre, celebración con días festivos donde son cientos de turistas los que llegan hasta el borde costero a disfrutar de la playa. Es por eso que las primeras obras estarán para esa fecha y entregar la mayor seguridad a quienes lleguen a disfrutar de este sector. Al 18 la gente va a poder tener seguridad que en el sector de playa no va a haber ninguna estructura que le signifique riesgo. Estamos trabajando a contar del próximo martes todas las demoliciones de las estructuras que quedaron con riesgo y vamos a empezar inmediatamente a trabajar los taludes cosas que la gente pueda acceder a la playa. Posteriormente viene toda la superestructura que son las áreas de paseo. Hay muchas que vamos a tener que reconstruir. La primera etapa contempla la demolición de las estructuras que colapsaron con las marejadas. Posteriormente y en forma paralela se van a rehabilitar los paseos peatonales las pasarelas de madera y otras estructuras que están dañadas también pero la idea es tener una continuidad en todo el borde costero. El avalúo total de los daños según el municipio es de 2.500 millones de pesos cifra que esperan el gobierno ayude a paliar los gastos para ya el 2016 tener en su totalidad reparado el borde costero. Por ahora las obras que comenzarán a realizar a contar de este viernes tienen un costo de 400 millones de pesos. Este lunes en nuestra edición central de noticias les contábamos sobre la situación que vivía una pareja Miguel Ángel y Karina y que ellos planteaban una duda sobre el procedimiento médico efectuado en el Carlos Van Buren en el hospital y sobre precisamente la identidad del sexo de su bebé. Bueno, resultados de la perisa determinaron a propósito de este que el ADN del caso supuesto de cambio de guagua en el hospital arrojó que la recién nacida era realmente hija de Miguel Ángel y Karina. A través de un comunicado de prensa pasada a las 18 horas de este miércoles y tras la autorización de los padres de la recién nacida afectada por el incidente de supuesto cambio de guaguas la madrugada del 16 de agosto del 2015 la dirección del hospital Carlos Van Buren de Valparaíso entregó los resultados del examen de ADN realizado por un laboratorio externo hecho que le dimos a conocer a través de Quinta Visión Noticias tras ser denunciado por sus padres Miguel Ángel y Karina quienes esperaban un niñito según los exámenes de ecografía. El examen arrojó resultado positivo señalando el comunicado que se confirma la maternidad de la hija respecto de la presunta madre con una probabilidad del 99,9%. De esta forma, lo planteado por la dirección del hospital Carlos Van Buren desde el primer momento en cuanto a la no existencia de cambios recién nacidos ha sido ratificada por el examen y se confirma que la recién nacida es la hija de los padres afectados no existiendo el cambio aludido. La declaración pública concluye que el recinto hospitalario lamenta profundamente lo sucedido y enmarcándose en el deseo de mejora continua de los procesos asistenciales el hospital Carlos Van Buren ha iniciado la investigación respectiva para clarificar lo sucedido determinar las responsabilidades existentes y tomar las medidas establecidas en el estatuto administrativo. Bien, en lo menos que se puede hacer todo para la tranquilidad de Miguel Ángel y Karina. De esto estaremos conversando y si nuestro director me lo permite voy a saludar inmediatamente a Miguel Saavedra Ceremia de Obras Públicas gracias Ceremia por estar con nosotros hoy lo primero. Pregunta rápida santa y con la siguiente nota ¿se comportaron bien los sistemas de evacuación de aguas lluvias? Sí, bueno, efectivamente a pesar de la gran cantidad de lluvias Más de 100 milímetros en Valparaíso Más de 100 milímetros incluso 200 en algunos... Y el acopio de aguas en nuestra región ¿cómo estamos? Mejor, estupendo No me cuente nada más porque ahora sí vamos a decirles a nuestros televidentes que los tranques de Valparaíso son una vez más sometidos a limpieza tras último sistema frontal para enfrentar nuevas precipitaciones. Pese a la gran cantidad de agua caída durante el último temporal que también afectó a la ciudad de Valparaíso los diversos tranques funcionaron con normalidad durante la emergencia encargados de retener los sedimentos que llegan desde la parte alta de la ciudad volvieron a limpiarlos con la idea de prevenir el colapso ante una próxima llegada de precipitaciones. Producto de la intensa lluvia del último temporal cayeron sobre los 100 milímetros acá en la ciudad de Valparaíso por lo tanto lo que estamos haciendo como Ministerio de Obras Públicas es volver a limpiar los tranques de salenadores que quedaron colmatados hasta el momento llevamos sacados un poco más de 50 camionadas de seguimiento La idea es evitar posibles inundaciones en el plan de Valparaíso trabajo de maquinarias que extraen todos los sedimentos las autoridades también realizaron un llamado a no contaminar en estos sectores para que estos tranques puedan funcionar correctamente Esto se refiere a que cuando uno hace las cosas de manera preventiva funcionamos mucho mejor lo vimos como ya decía el Ceremi con una cantidad de agua caída increíble para la fecha que nosotros estábamos previendo donde la ciudad de Valparaíso pero la región en general funcionaron y reaccionaron muy bien hoy día se están invirtiendo una cantidad sobre los 19 mil millones de pesos para poder generar limpieza y aquí el llamado siempre es a trabajar de manera coordinada cuando la comunidad se organiza cuando nosotros trabajamos coordinadamente tenemos que desechar nuestra basura en otros lugares y mantener limpias nuestras quebradas Limpieza preventiva de los tranques en Valparaíso los que cumplieron su función en el temporal pasado continúan los trabajos para así evitar colapsos e inundaciones durante la temporada de invierno bien vamos entonces a preguntarle ahora y con una respuesta algo más extensa no tanto Ceremi porque tenemos como cuatro minutos pero de todas maneras se comportaron bien los sistemas de evacuación de agua lluvia lo primero si funcionaron bastante bien evacuaron la gran cantidad de agua que bajó por las quebradas de Valparaíso de Viña del Mar funcionaron estas estructuras que son los tranques retenedores de seguimiento ahora ¿bajó solo agua Ceremi o no encontramos con la misma historia de siempre colchones refrigeradores etcétera? bueno sí siguen apareciendo estas cosas que no deberían aparecer basura cosas que no es cierto la gente bota en las quebradas hay la acción rápida del municipio que está monitoreando eso es un trabajo coordinado que estamos realizando con ellos pero estos tranques aguantaron bien y bueno producto de esta lluvia se colmataron se completaron se llenaron de este sedimento que hoy día estamos retirando nuevamente porque si este sedimento hubiese ingresado a los colectores del plan de Valparaíso hubiésemos tenido inundaciones importantes es decir lo que estamos ahora realizando vemos nuevamente las imágenes ahí veíamos parte de televisores y otras especies no identificadas a la distancia del televisor de la pantalla aquí hay una responsabilidad sin duda no solo en el trabajo que ustedes desarrollan asociativamente con los municipios sino que también de la población de la ciudadanía si la ciudadanía en ese sentido tenemos que todos tener claro que si uno vota algo puede obstruir estos colectores de aguas lluvias aparte también de los temas sanitarios no solamente el tema de la obstrucción de la parte hidráulica del agua lluvia sino que también los temas sanitarios que es importante también que mantengamos una ciudad en las mejores condiciones posibles no se ve al menos en el pronóstico precipitaciones o sistemas de la naturaleza de los recientes ¿cómo estamos respecto una vez más le pregunto sobre la cantidad acopiada de agua en nuestra región porque aún estamos bajo la medida que esperamos claro bueno en esto hay que ser claro seguimos en sequía ya estamos siempre bajo en un año normal de lluvia ya hace varios años que estamos bajo un año normal pero lo que sí es claro es que estamos un poquito mejor que el año pasado hoy día el río Concagua que es el principal generador de este recurso tiene sobre los 10 a 20 metros cúbicos por segundo con lo cual en estos momentos se están llenando los canales los tranques y en este caso el embalse de los aromos por lo tanto estamos un poquito mejor también la nieve que ha caído en la cordillera tiene una cantidad de acumulación importante por lo tanto vamos a estar un poquito mejor pero siempre vamos a mantener el déficit con respecto a un año normal algunos dicen que no es buena o muy feliz la comparación de este año con lo que ha llovido al año pasado porque en todos los que no ha llovido estamos lejos de poder llegar a una media a una normal claro y justamente esta lluvia lo que hace también es ayudar a recargar las napas las napas subterráneas en el interior se utilizan mucho los pozos de donde se extrae agua de las profundidades y esto es lo que ayuda a recargar pero obviamente todavía no se puede recuperar las napas como estábamos antes de la sequía por lo tanto uso responsable del líquido el vital elemento y lo otro es que la ciudadanía colabore porque de tal manera los recursos no son tanto los que se gastan en los operativos claro claro justamente es mejor prevenir ahí podemos actuar de una manera más coordinada con mayor eficiencia de recursos que entrar ya después cuando alguna trajía se desató bueno estuvo usted ahí en el tranque francia ya nos pasamos el tiempo estuvo en el tranque francia veíamos la ceremi de gobierno en terreno claro santa helena y toda esta semana se va a estar trabajando en la limpieza y el resto de la región bien el resto de la región bien también bien gracias ceremi ok muchas gracias el ceremi de obras públicas Miguel Saavedra aquí en el estudio en la conversación vamos a continuar con otras noticias nos vamos a Villa Alemana puesto que se suscribió convenio que va a dar pie a la urbanización de uno de los loteos irregulares más grandes de la región la firma de este convenio de colaboración entre el serbio y el municipio de Villa Alemana permitirá desarrollar acciones conjuntas con el objetivo de otorgar los títulos de dominio para las familias que aún los tienen en trámite y dotar de urbanización al sector de las viñas fundo el bosque población que tiene 700 loteos irregulares por más de 30 años estas familias han debido luchar contra el barro en invierno la escasez de alcantarillado y agua potable y contra la imposibilidad de postular a proyectos de mejoramiento de la población lo que cambiará gracias a este convenio para nosotros este momento es demasiado importante yo lo considero un exectórico nosotros si bien esta población lleva más de 50 años nosotros hace 15 años 16 años que llevamos trabajando desde que se constituyó la junta de vecinos trabajando por el tema de la urbanización para salir de esta condición indigna que ningún ningún ser humano debería pasar por esto uno de los principales problemas es que en la actualidad las viviendas existentes se encuentran emplazadas de forma distinta a la graficada en el plano por lo cual las calles proyectadas no cumplen con el ancho mínimo requerido por lo que uno de los primeros pasos del convenio es establecer el correcto trazado de estas definido por la topografía que está en curso este es un tremendo tremendo grupo de 700 familias que van a beneficiarse primero con un convenio que hicimos con el Servio con el fin de poder el municipio facilitar a los profesionales para el trabajo que hay que hacer para iniciar la entrega en algún minuto de los loteos en forma oficial pues también quiero destacar el compromiso que hay entre el servicio de vivienda y urbanización que es el Servio y el municipio de Villa Alemana por mejorar la calidad de vida de las personas más aún en un día tan importante que los vecinos reflejan el compromiso que tienen las autoridades todas porque acá lo importante es mejorar la calidad de vida de las personas además durante la ceremonia también se firmó un contrato de comodato que involucra la cesión por parte de Servio a favor del municipio de un terreno en la misma población que permitirá que el gobierno comunal de Villa Alemana construya un jardín infantil con equipamiento comunitario y deportivo el comodato durará por 10 años renovables y tras realizar evaluación del paro de conductores de este martes Intendente Gabriel Aldonay señaló que autoridades no temen a las amenazas de paralización indefinida recordando que fueron ellos quienes quebraron la mesa de trabajo que se venía realizando sobre el tema luego de los inconvenientes surgidos durante la jornada de este martes producto del paro realizado por el gremio de los conductores de microbuses de la región de Valparaíso la mañana de este miércoles el Intendente Gabriel Aldonay se reunió con el Seremia de Transportes y Gobernadores para evaluar las acciones desarrolladas y los pasos a seguir ya que los conductores anunciaron que si no reciben respuestas satisfactorias a sus peticiones retomarán la paralización pero esta vez de carácter indefinido el próximo 25 de agosto frente a lo ocurrido durante la jornada de paro algunas autoridades plantearon la posibilidad de aplicar la ley de seguridad interior del estado fijando el jefe regional su postura frente a esta idea yo vengo recién llegando vengo recién llegando entonces no me pidan que actúe ante una situación de naturaleza con medidas de fuerza yo tengo que abrir espacios para el diálogo y para eso estoy disponible por su parte el Seremia de Transportes explicó que las autoridades no temen aplicar este tipo de normativa hay que invocarla pero si hay consecuencias que ameriten invocarla el gobierno aquí no tiene temor de aplicarla para nada pero eso es una decisión que no le corresponde a este ministerio sino más bien al ministerio del interior con respecto a la posibilidad de retomar el diálogo con los conductores el intendente Aldonay recordó que ellos quebraron la mesa de trabajo entre las partes y no se teme una nueva paralización no me corresponde no me corresponde hacer un llamado y una citación los que han roto el diálogo son ellos y en esto hay que actuar responsablemente ahora nosotros estamos preparados para enfrentar el próximo estuvimos en una larga reunión de evaluación y nosotros no nos asustan este tipo de cosas nosotros actuaremos en consecuencia yo espero que no eso no ocurra y cada cual tendrá que asumir su responsabilidad vamos a tener una reunión con los empresarios y ahí vamos a definir qué pasa con los conductores que son en definitiva son empleados de los operadores del TMB durante la reunión la máxima autoridad regional instruyó al Ceremia Transportes para que se apure la implementación de la instalación de validadores de la tarjeta nacional estudiantil uno de los puntos solicitados por los conductores y con los empresarios se buscará dar respuesta a la entrega de la subvención ya que en la actualidad estos la reciben y se debe traspasar parte a los conductores millonarias pérdidas causó incendio que se registró la madrugada de este miércoles en restaurante ubicado en calle Valparaíso de Viña del Mar el trabajo de voluntarios de cinco compañías de bomberos de Viña del Mar impidió que las llamas se propagaran a inmuebles aledaños a eso de la una de la madrugada de este miércoles cuando se declaró la alarma por un incendio estructural que afectó al restaurante Rancho Linares ubicado en calle Valparaíso de la ciudad Jardín uno de los principales problemas que tuvieron los voluntarios durante la emergencia fue que por la hora el local estaba cerrado y con sus cortinas abajo por lo que debieron utilizar herramientas especializadas para ingresar al interior del inmueble bueno, tenemos un incendio en el entretecho del local comercial con una pequeña afectación del entretecho del local del lado ya está confinado afortunadamente hasta el momento no se tiene conocimiento de civiles ni tampoco bomberos lesionados las áreas más afectadas y que dejaron millonarias pérdidas estuvieron en el restaurante y la rosticería investigándose las causas de este siniestro registrado en el centro histórico de Viña del Mar finalmente les contamos que el servicio de salud Viña del Mar Quillota rindió homenaje a Carmen Gloria Quintana quien trabajó 10 años en el hospital Gustavo Frique fue un momento muy emocionante y muy reparador estar junto a todos mis compañeros de trabajo durante 10 años emocionada Carmen Gloria Quintana quien fue atacada por una patrulla militar junto a Rodrigo Rojas de Negri fotógrafo que murió días después durante el gobierno militar en el conocido caso Quemados cuya investigación se reabrió por parte de la justicia hace algunas semanas recibió reconocimiento del servicio de salud Viña del Mar Quillota donde se desempeñó por más de 10 años como psicóloga clínica en la unidad de salud mental del hospital Gustavo Frique quien fue el primer lugar que confió en mí me dio trabajo cuando yo estaba cesante me dio trabajo también el trabajo de equipo con mis compañeras de trabajo secretaria trabajadores sociales psicólogos psiquiatras neurólogos y el trabajo tan comprometido que hacíamos y de tanta calidad que tratábamos de atender con los problemas de salud de siempre de innumerables listas de espera y tratando de trabajar lo mejor y de manera oportuna a pesar de las carencias que una mujer madura llena de deseos de justicia pero sin una gota de odio sin una gota de rencor ni de ningún sentimiento negativo una ocasión en que Carmen Gloria reiteró su llamado a que se haga justicia en las violaciones a los derechos humanos y se acaben los pactos de silencio en nuestro país el tema de los derechos humanos vuelve a reflotar después de tantos años en que han sido olvidados y creo que es fundamental que nuestro pueblo recupere la memoria y que esta memoria como dije cuando me tocó hablar esté basada en toda la verdad y toda la justicia y toda la reparación durante la ceremonia se destacó la calidad humana y profesional de Carmen Gloria Quintana quien recibió múltiples muestras de cariño y admiración por parte de la comunidad hospitalaria y de su ex compañeros de trabajo hasta aquí las informaciones en la edición central de noticias de Quinta Visión la invitación es a que siga con nosotros y agradecer su sintonía en la edición central de la ciudad de la ciudad de la ciudad ¡Gracias!